Adornos de terrenal en acordeón de sol en tono de fa Si pudieras ser tu cama O la funda de tu almohada Este va afuera y este adentro y afuera entonces El agua que te moja O la toalla que te abraja Y secar tu piel mojada Tu piel mojada Si pudieras ser razón Y seguirte adonde vayas Ser el aire que respira En el espejo donde hay Te maquillas Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinado Aquí es Va a ser esos tres Con esos dos Eso de llamarte por las noches Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Del renglo Este es un poco difícil Es este Para adentro Adentro Y este de acá Del renglo Primero son estos dos Primero son estos dos Como los últimos tres piquetes Es con este también Del renglo Para tu buena suerte ¿Para tu buena suerte? ¿Para tú buena suerte? Ya Pues bien Nos debemos quedando aquí hacia dentro Para tu buena suerte Música amada Música en el medio ¡Gracias! y volvería a empezar todos los mismos adornos pausa la siguiente letra son los mismos adornos y el final vamos a empezar como empezamos ahorita el intro del medio para tu buena suerte y luego y vamos hacia adentro mucho aire y 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